Hemos recibido solo 5, así que he dado un poco reñido a quien dan el premio, porque ha sido muy pintoresco, muy diverso. Pero bueno, lo vamos a poner desde el último lugar al primero. Así que en el quinto lugar tenemos aquí a Ossie, modo Link, que se prepara en la gallina que Ossie ha llevado a Hyrule. Y bueno, Hyrule, no sé si lo he dicho bien. Y luego, como... Yo no sé cómo se dice. Bueno, pues te ha quedado en el quinto lugar. El siguiente es... En cuarto lugar tenemos a Ossie con Sony, recogiendo anillos. ¡La luz! Recogiendo anillos. No se grabó bien el vídeo. Y enfrentándose a Edma. Bueno, todos sabemos que Ossie tiene transferencias ilimitadas, terabyte, exabyte, así que no le cuesta mucho el que bajar a Sony. Como veis, va, detrás. No le adelanto porque no quiere. En tercer lugar tenemos a Ossie. Ossie. Ossie gran. Ossie era un mal. No se aprecia, pero aquí han quitado al dragón. Ya han puesto a Dragon ahí por una razón que no entiendo. Pero bueno. No sé. Ossie puede hacer lo que quiera. Ha ha hackeado el servidor delico-layer. Se ha puesto todos los riesgos pocos que ha querido y se ha hecho la skin. No es que le haya costado mucho. También está Jimmendinger por ahí escondido. Ahí, ahí, ahí. Vamos. A Dracodramir no está en el juego porque la ulti deluxe y la de Dracones, como se parecen tanto, el hiperrayo tampoco es que haya mucha influencia. Está aquí con una cara, una cara de circunstancias, diciendo hola, ¿qué haces? Y ahora, en segundo lugar, si no me equivoco... ¿Uff? Vale, técnico. Un segundo, por favor. ¿Qué ha pasado? Es que me piden que lo explique, pero es que yo no sé qué va a explicar. El varón naso, pues. Cae con la boca abierta haciendo cosas de varón. De varón naso. Y bueno. Tampoco yo no sé muy bien qué habilidades tendría Ossie en modo... Ossie Kank. No sé muy bien qué habilidades tendría. Por favor, te dejude ya. ¿Te has piselao? Con mangra. Me comentan, me comentan que una lavadora, supongo que la ulti será el detergente o algo, ¿no? Cuando usa la ulti todo el río empieza a echar espuma y, bueno, pues. El que esté pierde toda la misión. Y envenenado, paralizado, todo, todo en el estado. ¡No! A ver ya, ¿eh? Para el técnico, informático. Y ahora, el segundo dibujo que este sí que tiene premio. Un pendrive de 8 GB, si no me equivoco, si no me han dicho. Y el ganador es el segundo, Ossie Limbo. Yo, la verdad, es que no he jugado al juego, pero me han dicho que es un quebradero de mente. Bueno, Ossie no se queda corto, se puede ganar lo que quiera. Y, bueno, es bastante técnico, perturbador, no sé, no sé, está muy chulo, la verdad. Recordamos que se premiaba la originalidad y el humor. Y, bueno, el ganador es Sergio 351, si no me equivoco. Y ya el ganador del paint, que ha quedado en primer lugar, ha quedado, bueno, porque el ganador nos ha hecho bastante gracia. Ya que aquí todos, estoy poniendo a Ossie, no sé cómo es bueno, pero Ossie también tiene su lado oscuro. Así que, tal. No han puesto Ossie de jefe final. Robando internet, robando esloz, sin piedad ninguna, sin compasión. Y, bueno, ¿eh? En el score 2013, 2013, está usando en la ulti DC- para contrarrestar. Y, bueno, por supuesto, no se puede ganar sin truco, es imposible, ¿no? Está indestructible. Y el que lo ha dibujado es Arcancero o Arcano, ¿no? Todavía no se me ha quedado. Y, bueno, ya antes de empezar a dar la playa, hemos hecho un vídeo que vamos a ir poniendo... Y, bueno, ya antes de empezar a dar la playa y nada, ya me callo. ¡Prede para la con! Corto uno. A ver, los de producción al máximo A un video ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¡En taquín! ¡Uy! Bueno, ya he cortado.